...la deuda en dólares que ya es terrible. Así que no es que yo esté contento de que el dólar se fue a la mierda. ¿167 va bien? Yo me voy a la mierda, no el dólar. Y se va el país a la mierda. El gobierno de Alberto Fernández, no lo quiero hablar, no lo quiero mencionar, porque me da vergüenza ajena. Hablar de Cafierito, hablar de Alberto Fernández, hablar de González García, son un papelón. Pero hay una parte del gobierno muy malo, que es el brazo duro de la Gestapo, el 80%, del que ya el país entero está podido. Después se quejan, cosa que repudio, que un tipo vaya a cargar nafta y no lo quiera atender por mentiroso, por mentirle al pueblo. Pero lo repudio, eso no se hace. Mirá qué diferencia, ¿no? A él no lo atienden y a mí no me la cobran. Andá, Ángel, no hay problema. Creo que acá la Argentina ya está bien dividida. Y como dice Serrat, los tengo bien escogidos, son lo mejor de cada casa. Creo que nos hemos convertido en lo mejor de cada casa y ellos. En la desesperación por ver que los delincuentes no consiguen la impunidad y en la desesperación de ver que Cristina Kirchner se va derritiendo como una vela y cada vez menos gente la apoya, menos gente le cree, salvo algunos fundamentalistas que te dicen por la calle y vos ya lo tomás como gracioso y lamentable. ¡Aguante, Cristina! El resto de la sociedad no la quiere ver. Es más, la quieren ver presa. Cosa que esto se podría lograr de haber una justicia expeditiva que nos diga si es inocente o es culpable. Porque tampoco, pobre mujer, vamos a decir que de las 16 causas es culpable, por ahí no es culpable de ninguna. Y nosotros la estamos acusando a Divino Botón. Y ella se está defendiendo, tratando de cambiar los jueces y enchastrar la justicia a Divino Botón porque es inocente y no hay pruebas, ¿no? Pero realmente, ayer, yo antes, con el tema de las marchas, siempre tenés algún periodista que me pasó ayer, que se te para adelante con esos focos largos y te sigue todas las marchas tirándote fotos para ver si pueden hacer alguna revista. Acá está el facho. Pero ayer casi río y me saco el barbijo en la marcha como diciendo, me cago en lo que digan. Porque ayer no eran los fachos ni los gorilas, era el pueblo argentino que marchó, que no es ni gorila ni facho. Por supuesto que Canal K estaba con su móvil destartalado y estaba Guazorra con sus 20 policías de custodia, estaban todos, tratándolo por decir, no, eso fue en plaza en el obelisco, me mandaron fotos. Tratando de provocar a la gente para ver, decían, ahí está, ahí le pegaron al móvil nuestro, ahí le pegaron. Pero realmente, la historia no está, no hay que pegarle a ningún móvil ni a ningún periodista, porque no tenemos la culpa. Nosotros, en el caso nuestro no, porque acá somos todos independientes, nadie nos dice nada. Pero en el caso de Canal K, les dan anotado lo que tienen que hacer. Después salió el neo-kisnerista Dugan, ultramarillista y puteador serial de Cristina, salió a rasgarse las vestiduras y a decir que esa era la casa de Alberto Fernández, y lo fueron a escrachar en la casa. Bueno, hay que ver qué hizo Alberto Fernández, para que todo el pueblo... Además, no tenemos dónde encontrarlo, porque Alberto Fernández, el último domicilio de él, era un departamento prestado, supuestamente, por Tomadero, que le habían dado para la campaña. O sea, no tiene casa Alberto Fernández, uno ocupa. Pero no uno ocupa de la quinta, donde supuestamente la gente también no fue a decirle a Alberto, hijo de puta, fue a cantar, como le decían a Macri, en las canchas de fútbol. Le fue a cantar el himno a la puerta. Cuando se habla del odio, y eso sí analicemos específicamente el odio, cuando en las canchas de fútbol se cantaba Macri, hijo de puta, la puta que te parió, era el odio. Cuando Bonafini quería probar las Tizer con la hija de Macri, que es menor, una nena, era el odio. Cuando mandaban a hurcar a Macri en Plaza de Mayo al Patón Medina, o a fusilarlo de espalda, como quería el obsecuente y el cahuete de Delía, era el odio. Tengo más o menos cuatro páginas que escribí de odio K. Y no pude conseguir más que frases mías de odio argentino, porque yo tengo un odio argentino, por supuesto, igual que cuando entraron a casa odié a los ladrones, también odio a los ladrones del Estado, que es mi casa. Y se equivocan cuando dicen que la quinta presidencial es la casa del presidente, la quinta presidencial es la casa del pueblo, es de la nación. Y la usa como inquilino. Y a veces hasta la usaron como cupa cuando llevaban mujeres y droga a Yalecito de la entrada durante el gobierno de Cristina. La han usado gente que no tenía nada que ver con el gobierno, pero que eran amigos de algún familiar para hacer orgías. Por eso digo que a la larga, yo creo que si echamos a los ingleses y echamos a los españoles, podemos dentro de tres años y tres meses con el voto echarla a Cristina, si la justicia no tiene huevos para actuar. Es más, echando a Cristina y echando a los malvivientes, bien podríamos olvidarnos de Alberto Fernández y dejarla en la historia como un presidente que hizo lo que pudo. Cuando... Porque además son tan ignorantes, tan pequeños, son tan... Mirá vos, estoy mirando a Cafiero III diciendo que Macri no tiene autocrítica. ¿Y Borges? ¿Por qué no hablas de tu familia, Cafiero? Pero yo lo que digo es que afortunadamente siempre tienen un estúpido, un alcahuete, un obsecuente, un genuflexo, que quiere ser mucho más y hace mucho más de lo que le piden y la caga. Por ejemplo, Dadi Brieva, con lo que dijo hoy, opacó cualquier tipo de discurso. Ahora, le pido a la señora montonera Miriam Lewin que escuche lo que dijo Dadi Brieva y me dé un veredicto sobre el comité de la palabra y todo esto. ¿Lo tenemos, Dadi Brieva? Por ahí, ¿no? Vos no anda. Bien, vos. ¿Una gana de agarrar un camión en el 1-6-19 y jugar al bowling por la 9 de julio? No, no te das una idea. Al bowling, claro, sí, sí, sí. No te das una idea. Bueno, seguramente van a decirlo y yo quise decir que tenía ganas de jugar al bowling ¿con qué? ¿Con gente? No, en la 9 de julio, con gente. No hay ningún bowling en la 9 de julio. Yo creo que tendría que ir Dadi Brieva inmediatamente al tribunal a declarar y ser sometido a un proceso penal. Cosa que no va a pasar como no pasó con Guazorra cuando mandó a abrir los cielobolsas y a quemar los campos que pasó y se cometió el delito ni con ninguno de ellos, ¿no? Sinceramente, o cuando salía a la porota a hablar del abuelito miserable o el señor de la inmobiliaria públicamente que la tuvo que cerrar a escrachar gente en esas largas pelonatas de pelotudeces que hacía como la isla de Marchi o el tren bala. Tal vez no nos atrevemos a decir que estamos presenciando el final de un gobierno en decadencia y cuando hablo del gobierno en decadencia no hablo de Alberto, fíjate. Hablo de Cristina. Pero cuando veo a Cafierito hablando también pienso que es decadente porque es decadente su interlocución que es quien tiene que llevar la interlocución. Y la verdad ayer lo vi a Macri con Morales Solá y le podría decir que porque hay que hay que sacudirse y sacarse el miedo a decir. Que me dio orgullo la prestancia la autocrítica la forma de ser porque a lo mejor Cafierito lo que está esperando es que Macri se autoincrimine en lo que ellos quieren y no en lo que hizo. O sea yo digo mañana yo maté a un chorro y digo no pero no tiene autocrítica y qué querés que diga porque tenía un arma ¿por qué lo maté? ¿por qué los derechos humanos? ¿y me sacás a Chocobar que lo quieren enjuiciar por haber cumplido con su deber? Bueno entonces realmente hoy veo un Cafiero denostado destruido sin diálogo con el periodismo tirando manotazos de ahogado en un pobre y triste gobierno de Alberto y veo del otro lado el gobierno de La Porota porque es el doble comando viste que todo el Titanic tenía dos timones Vabor y Estribor uno dobla la paleta para Vabor y otro para Estribor pero este gobierno tiene dos timones pero uno en la proa y uno en la popa con la diferencia que el de la popa va para atrás y el de la prueba va para adelante y están siempre en el mismo lugar cosa que ni se van a estrellar contra un Aimer están ahí no pasa nada se sigue muriendo gente con el coronavirus sigue quebrando gente el dólar sigue subiendo todo es una mierda y ellos siguen peleándose de Vabor a Estribor y de pro a popa a ver quién conduce por eso nadie se anima a decir que estamos hechos mierda y que estamos desgobernados y nadie tampoco se anima a decir que la violencia que muestran los Dadibrieva los Cherruti toda esta cría tiene que ver con últimas balas para tratar de salvar la trinchera porque ven que el enemigo se acerca que el enemigo no somos nosotros es la libertad y la democracia entonces están desesperados como gato panza arriba tratando de defenderse de esa ola gigante y la próxima marcha vamos a hacer muchos más y lo que decía que en algunas marchas yo no fui y me peleaba con Benedetti porque le decía yo no apoyo a la marcha pero después iba si no la apoyo en el micrófono pero después voy porque apoyo al pueblo pero no la puedo apoyar desde una radio porque si se lastima alguien van a decir por este rompecuarentena hijo de puta yo no llamo a la marcha ni las provoco ni me importa es más pregunté ayer a Benedetti hoy en la marcha hoy voy a ir pero voy a estar siempre al lado de la gente al lado de la gente que fue insultada ayer cuando con la frente marchita se retiraban los de peronismo con los bombos puteando a la gente humillando a las mujeres en un acto de misoginia supremo diciéndole a una señora grande vieja hija de puta pelotuda facha gorila una señora que tenía 90 años y se puso a llorar ellos creen que el hambre es fascismo creen que la pérdida de un terreno en manos de Ocupa el que lo defiende es facho es facho un terreno que lo defiende es facho el terreno